Un momentito que tengo que borrar un par de cosas, porque la he cagado basto. Este era el último, ¿vale? Ahí está. Le he cagado bastísimo. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín. Le he cagado, le he cagado muchísimo. Voy al último punto de muerte. Pasaron muchas cosas, entre ellas un cíclope aquí, justo aquí. Me mataba cada vez que reaparecía. Ahora los jefes de ahí no los pude eliminar. Se generaba permanentemente un jefe atrás del otro, porque encima se embuguió uno sobre otro jefe. Uno lo curaba, el otro no pude seguirlo así. Así que hice dos cosas. Primero, resetí la capa de mobs. Y vamos a ver eso que me dieron. Y me cago en la cuncha, ¿vale? El tema, tengo una espada de veneno que la conseguí en el capítulo anterior. Bueno, una espada de viento conseguí, ¿vale? Que es esta. Es más bonita que la de agua, sí, pero se usan para distintas cosas. Estuve viendo esto de aquí. Esto, esto de aquí. Son los eventos del juego. Son eventos del juego, ¿vale? Aquí están los que hemos hecho de este mod. Y van a ver que uno es matar a las siete lunas y tal. Y va a estar bueno, ¿vale? Las siete lunas se generan en mi... Vale, y también al resetear la capa de mobs, reseteé todos los mobs que habían alrededor. Y como ya no cuenta el jefe, la puta madre. El pico. Disculpen la palabrota, pero estoy hasta las bolas, ¿ven? Qué raro eso, ¿eh? Tenía un pico. Y me jode ya no detenerlo porque explote por aquí, ¿no? Sí. Básicamente el tipo me estuvo culiando lisa y llanamente y perdí varias veces las cosas. Y me jode. Los spawns los tengo. Voy a entrar allá adentro y voy a eliminar los spawns. Espero que el jefe se haya ido. Porque si no se fue el jefe, cagué lisa y llanamente. Los otros jefes no desaparecieron. Me voy porque creo que este me agarra, ¿vale? ¿Qué son estos de aquí? Estos son buenos, creo. Había uno de estos que era malo. Lo bueno es que esos bichos no salen del agua. Voy a ver si puedo romper los spawns rápido para que no se genere eso. Por lo menos los mato rapidísimo, ¿vale? Vale. Tengo que romper estos de acá arriba. Uno. Dos. Vale. Si vemos que está el jefe ahí arriba otra vez, pasamos, ¿vale? Porque... No, no, no. No. No, 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 jefe, otra vez no. Ay, Dios. No, 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 no. ¿Saben qué son esos ruidos? Una dungeon de uno de los jefes del mod de Kimetsu. Me está empezando a dar un poquito de cosa el modpack, ¿eh? Está doliéndome en el alma. Tengo el pico. Se está poniendo salvaje. Se está volviendo salvaje. Recién lo que pasó fue que se me juntaron muchos silver. Y me dieron matanga. Hay uno que está creo que debajo de la tierra, men. Porque no tiene ángulo ya para pegarme. Y se me cruza un cerdo para picar. Qué bien. Vale, ¿quién es el siguiente? Ah, ustedes. Vengan para acá. Hijos de su perra madre. No sé dónde salen. A la leche. Debe de haber un spawn por acá. Y aquí hay botellitas de experiencia. A la leche, lo que me pegan. Ya sé que tengo lo de self regeneration, pero... A la perda. Ah, quítense, culeros. No dejan respirar. Tú también. Fuera, fuera. Se me cruza un cerdo, ¿en serio? ¿Quién es ese cerdo? Magal, Magal. Yo me quiero ir de aquí. Voy a agarrar las botellitas de experiencia y me piro. ¿Ahora aquí? Verga, ¿y aquí? Verga. ¿Y aquí? Nada. Pues vamos. Listo. Hay algo ahí arriba, pero paso de seguir dándome. La podría hacer. Es que me llama la atención. Mi sentido de la aventura me... Ayúna de aquí abajo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sonó una campana ahora? Las bolas. Aquí está el... Vale, quitamos esto. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién toca? Hola. Sí. Hola, Susana. ¿Cómo te va? Susana y la puta que te paro. ¿Quién es Susana? Una vedeta argentina de hace mucho tiempo. Las bolas. Las bolas me van a seguir tocando. Me van a matar estos hijos. Silk Uy. Silk Uy me dieron. Maté un... Un pescado que estaba debajo del agua. ¿Sabes? Es que hay mobs. O sea, pues yo paso. Paso de seguir matándome ahí adentro. Que le den a lo que hay arriba. Me llevé las botellas. Botel de... O enchanting. Que ponele. Esta voy a subir hijos de perra. ¿Y ustedes qué? ¿Son buena gente? Sí, son buena gente. También te daría tijo. Puta, mira. Vení. Te veo, te surto a palazos. Chicos, estoy hace dos horas. Acéptenme un poquito que estoy mal. Estoy caliente como una pava. ¿Y esto qué es? El arte de mi forest craft. No se pique. Hay algo aquí dentro. No se puede entrar. Un tracer, un tracer, un tracer, un tracer, un tracer, un tracer, un tracer. Bueno, yo había dicho que... No me lo volteé de pedo. Ah, da cosas. Si buena. Si no tengo nada de lo que me pide. No me lo volteé. Tortúa es un... Oh, lo pez. Un breaking... Un breaking... Yo me piro. Chicos, esos son tradidores. Me voy antes de que me partan el objeto. Me voy a... Yo me voy. Hay una casa del otro lado de la llanura, ¿vale? Me voy a hacer la casa en esta llanudura. Voy a hacerme la cuedigasa. Y tirando, ¿vale? Voy a elegir la llanura porque es uno de los lugares más tranquilos que hay. Aquí, ¿vale? Aquí me voy a hacer. O en esa montaña de esta. O en esta super montaña de aquí. Ahora voy a revisar la montaña de arriba. Y terminamos con el tema de la flora. ¿Qué pasó aquí? Es que esto es raro. Esta generación tan raro. Voy a ver después lo que es eso de abajo. Y esto también se generó mal, ¿no? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Se ha generado tan mal. Y yo le estoy pegando con una espada que tiene un efecto. Me encanta. Voy a sacar las espadas del inventario. Dijimos que esto era una patata... Poisoner. Vale. Voy a vivir acá de momento, ¿vale? Sí, ya sé que me dejé cosas en un lugar. Vale. Tenemos... Habemos... House. Ok. De momento... Vale. Eso es porque cambiaron las habilidades. Tenemos casa. Casa con dos puertas. No metí el mod de las puertas porque... Era un desbarajuste. Lo tengo en todas las series. Esto es tatami, ¿vale? Voy a revisar las habitaciones porque... Pueden haber inquilinos. ¿No lo fue del Minecraft? Estas... Libro con pluma. Minecraft. Yo no puedo copiar. Ahora lo puedo copiar. Hola. Vale, vale, vale. Vale. Traductor de Google. Control-C. Sí, ya he escuchado. Traductor. Vale. Traductor de Google. Pegamos. Identificar el idioma. Español. Dice... Traductor en japonés. Solamente Tejana era derrotar al demonio respiración. Vale. El que viene dice... Control-C. Pegar. Control... Vale. Verás, pero antepasado de dentro cinco pero. Bueno. Ponele. Eh... Sí, esas notas... Creo que esto sé lo que es. Creo que aquí hay un jefe. Esta dungeon debe de ser distinta a las otras. Porque debe de tener dentro un jefe. A ver, creo que lo puedo derrotar. Pero... A ver, vivir en una dungeon donde hay un jefe no me parece nada bonito. Pero... Pero... Esto tiene jardín. Yo viviría en el jardín mientras tanto, ¿no? A ver aquí. Tiene que haber unas escaleras hacia arriba porque esto tiene varios pisos y el bicho debe estar en el segundo piso de las escaleras, ¿no? Ponele, digo, es lo normal. Hay varias... Por el minimapa hay varias cosas desde el costado. Este es el jardín. No creo que aquí no hay segundo. Vale, aquí. Nada. Normal aquí. Normal. Pero hay una... Vale, sí. Hay una puerta atrás. Y un sonido bastante extraño. Así que... No, no hay puerta. Y el bicho este me dice que venga hacia aquí. ¿Qué es esto? Sea fake. Esto es... Bloques de Iron. Voy a vivir aquí, ¿vale? Pero escucho gatos. Vale, me estoy poniendo nerviosito, ¿eh? Esto es el jardín. Tenemos jardín, chicos. Por lo menos. Yo viviría aquí. Voy a vivir aquí, ¿vale? No sé qué son estos. Whip. Chef of Dra... Así, es cierto que tenía pedos. Pedos, pedos. Hay un dragón cerca, ¿vale? A ver, sí, hay un dragón cerca. Bueno, le voy a poner cosas aquí. ¿Ok? Voy a dejar esto aquí. De momento, la cama la voy a poner aquí. No sé qué está pasando, ¿eh? Vale, voy a abrir esto. Escucho un gato. Se debe haber mal generado... Deben de estar debajo de la tierra. Porque están justo donde estoy yo, ¿no? ¿Esto tiene el segundo piso? No, no, no. Voy a revisar después arriba, pero... Pero tal. Voy a dejar todo esto que me parece súper importante. ¿La botte? Voy a probar esto, ¿vale? Esa experiencia. Están todos los sonidos del Minecraft cambiados. ¿Qué es esto? Silver Scales. No sé qué es eso, pero... ¿Por qué escucho un gato? Vale. Dejamos esto. Me llevo esto. Me llevo esto. No tengo flechas. Necesito madera. Dame tres de hierro. Y vamos a buscar maderita. Por cierto, voy a poner esto como... Casa. Confirme. De aquí va a quedar la casa, ¿vale? ¿Qué más? Hola, señor. Mira, ya encontró lugar el cuervo. Muy bien, estamos. Vamos a buscar un poco de madera. Para si me hago una mesa de crafteo ahí adentro y tal. Y después descubriré... Y deje descubriendo qué es dentro de la casa. Abajo debe haber un bicho, ¿vale? Porque hay gatos. Y debe de haber un dragón cerca. No sé qué le pasa a ese... Ah, aquí era. Pues se van a generar... ¿Ven? Les digo. Hola, señora. Esto era lo que estaba sonando, ¿vale? Creo que... Sí, envenena. Un dragón. Hay un dragón por aquí. No sé dónde. ¿Vale? Porque eso es sonido de dragón. Voy a fijarme que hay aquí dentro. Porque me está llamando muchísimo la atención. Vale. Creo que ya sé qué es esto, ¿eh? Esto me parece que es un jefe... De un mod que metí yo... Mosivir. Tengo miedo porque esto tiene pinta de que un bicho me estaba siguiendo por arriba. Que creo que no es el... Que no es el cuervo. No quiero usar esto para... ¿Sale? Vale. Vamos acabando. Es Mosivir. ¿Vale? Pero debajo de esto... Supuestamente... Ahí esto. En efecto. Esto, señores... Es... Es una dungeon de agua. Ahí... 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 Lugar para explorar. Esperen que voy a ver cuánto llevo de episodio. A ver si puedo meterme. Sí, sí puedo. Me siento bien en la silla. Este es un gran paso para el hombre. Un pequeño paso para la humanidad. Vale. Este es un lugar para explorar. Esperen. Un momento. Estos caracoles son buenos, ¿no? Sí. Creo que te daban bolitas de slime y poca cosa más. Urna. Hola, verga. Eh, me lo llevo. La rompí. Vale. Vale. Eh... No me las puedo llevar. Pero después con toque de seda me imagino que podré. Me voy a llevar la sandía por la comida. Y esto también. Para poner. Y tengo que prestarle atención a esos lugares. Vale. Primera esmeralda de la partida. Esto es todo para explorar, chicos. Yo no sé si meterme aquí sea la mejor de las ideas. Porque tengo que... Estos son huesos de bloque. Porque aquí supuestamente tocaba algo y apareció un jefe. Y como si me imaginaran, yo no quiero... Señores. Hola. Un montón de caracoles saltando ahí. Bueno, bueno. Aquí, vale. Nautilus Shell. Que esto sirve para hacer el Conduit. Que, por cierto, vamos a necesitarlo hacer en... Hola. ¿Me lo da? Ay, no. Jefe. ¿Qué es esto? ¿Hola? Hola. Quartz Hammer. ¿Esto es un martillo? A ver. No, que no pica. Hola. ¿Esto es qué? ¿Qué hice recién exactamente? Porque no me enteré. ¿Qué aquí? ¿Qué son estos? Eh... Crushing Plates Explorers. Capitas. Capitas. Me está poniendo nervioso los... Los snails. ¿Yunke? Nivel 5 de minería. Tócate los huevos. The Building 5, ¿sabes? Pasa. ¡Ojo! ¿Esto es un pot? ¡Oh! ¡Me lo llevo! ¡Ala! Decoración. Sea Pickles. No hay nada más. Tiene que haber algo aquí. Un pelín más interesante. ¿Por qué? Hay un modo entero que agregué a lo último que viene con esto. ¿Vale? No sé si tengo que explorarlos todos. O los calacoles tocan los huevos como... Como si no hubiese un mañana. Vamos saliendo. Eh... Sí, vamos saliendo. Porque esto no... Creo que no tiene más. Y yo no sé por dónde entré, por cierto. Así como dato curioso. Y se me está acabando el pico. Así que vamos despacio. Porque si se me acaba el pico ahora, lo que va a pasar... Las... Sí, los... Lo... Me está jodiendo que lo que estoy viendo en el minimapa son todos huevas. No veo nada. Como dato, porque... ¡Ah! Se me rompió una pantalla y estoy usando un televisor como... Como pantalla de PC. El brillo me está reventando los ojos como se imaginarán, ¿saben? Eh... Se me rompió un tremendo pico. Tenemos un problema aquí. Eh... Me tengo que craftear un pico. Ah, mira. Ya es madera. De buena. Zafado por el pico. Vale. Esto es Darko... Vale. 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 Vamos a llevarnos... Cuatro de maderita. No necesito más. Necesito todo eso de madera. Vale. Nos hacemos esto así. Esto así. Esto así. Bien. Tenemos la mesita de crafteito. Que por cierto, el slime puede hacer crafteos. Pero no sé cómo. Eh... Ni tampoco sé si es una habilidad que se consigue después, pero... Pensando que sí, debe de ser difícil. Es una de estas, ¿vale? Es una de estas de aquí. Pero no sé cómo... No sé cómo activarlas. A eso me refiero. Eh... ¿Por dónde estaba subiendo yo? Yo estoy volviéndome loco, macho, con esta serie. Porque se están escuchando ruidos muy raros. Yo creo que sea una vaca. Porque donde sea otra cosa me cago. ¿Ven? Es como si tuviese sonidos al lado. Para mí que es algo de la mente. O cosas por el estilo. Pero bueno. Sigamos cavando por aquí. Porque... No son normales esos sonidos. Y yo estoy prácticamente solo aquí en esta habitación. De minga, pero... Me dan un poco de canguel esos sonidos tan culturales en mi oído. Pero bueno. Tengo que irme a la casa a dormir. Salimos de dormir. Y nos vamos para la montaña. Vemos si de la montaña podemos sacar otra... Otra cosa. Y vemos... Eso está bonito. Hola. ¿Está bien? ¿Crees que está haciendo esos ruidos tan feos? ¿Puepa que popo? Vale. Es el pecho. Un pecho tocatolaz. Es esto lo que está haciendo ese ruido. Me cago en Die. La leche. Está seca. El bioma... El bioma ese de pesadilla. Está cerca. No les digo. Está cerca el bioma de las pesadillas. Vamos a ver aquí. No puedo correr. Hay un dragón rojo. Ay no. Ya sé de dónde venía el ruido del dragón. Tú. Tú, 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 tú. No. Alejense de mí. No están viniendo, ¿no? Sí, están viniendo con todo. Espero que... Bueno. Un poco el pedo lo que hice, pero... Vale. Dormimos. Nos despertamos. Y salimos corriendo para el otro lado. Vale. Vamos a ver si hay comida en el cofre. Aquí hay pan. Esperen. Porque hay un problema, chicos. Y es que... Los sonidos de Minecraft están muy cambiados. Ese bicho que está ahí arriba... Es el bicho más fuerte del juego. Por favor, que no baje. Con el amor de Dios que no baje. Quedate ahí arriba, cariño. Y yo tenía que subir ahora para ir a ver si así me hacía la casa ahí arriba. Los bichos estos se murieron, ¿no? Sí, porque no duran de día. Ese es un gran rojo, ¿vale? Es el... Es el dragón por excelencia del juego. Y creo que estoy en su montaña. Esa es su montaña, ¿no? Tiene toda la pinta de que esa es su montaña. Son bichos que se generan en biomas de montañas. Mira. Y que cuando se lo proponen... Estos bichos... Uy. Básicamente es un coñazo pelear contra ellos. ¿Se fue? Estoy esperando a ver si se degenera o se va... Si vuela hacia acá... Tengo que salir corriendo porque prenden fuego todo a su paso, ¿vale? No tiene... Toda criatura que ve para él es hostil. Y al pasar eso se imaginarán que me va a prender. Es un lugar muy bonito para vivir. Esa casa creo que es la del jefe. Vale. Voy a subir. Chequé lugares bonitos se generan acá, ¿eh? No me puedo quejar, pero... Voy a ir a revisar... Eh... No, está ahí arriba el cabrón. Y no lo puedo quitar. Pues tenemos un problema. Porque si el señor ese no se va de ahí... Qué mal generado que está todo esto. Porque esta es la misma planicie, ¿no? Uy. Mira lo que hay aquí. Pues me lo llevo. No tengo hacha todavía. ¿No es si hay madera? No. Eh, aquí hay cosas para... Para libros. Vale. Me encantan muchas... Me encantan esas antorchas. Aquí hay un coso de pociones. Voy a... Después voy a depredar todo esto, pero no hasta que tenga la casa. Cuando vea que tenga casa, voy a volver y voy a agarrar todas esas cosas, ¿vale? Eh, primero me gustaría llevarme un poco de madera. Allá tengo... Eh, creo que acabo de pegarle toda la vuelta a mi mundo. No me meton tú y dame... Sí, le digo toda la vuelta, estamos a 600, 1500. No, estoy a las mismas coordenadas, pero se ve que el bioma seguía, ¿vale? Eh, no sé cómo estoy recorriendo el mundo, la verdad. Ah, porque saben que yo no tengo sentido de la... Ay, la perda. Perene. Vale. Vale, uno menos. Vale, 14. Estoy viendo porque ahora voy a subirle el nivel de minería al... A lo de construcción. Y me va a ayudar a hacer lo que tengo que hacer, ¿vale? Creo que hay una araña ahí atrás. ¿Se imaginan que ahora termino esto y baja el dragón? Vale, vamos a subir. Problema... Que tengo que ir por la derecha. Esos bichos se quedan dormidos de noche, ¿vale? No sé, me va a permitir ver cuánta... Si se queda dormido, me va a permitir ver cuánta... Cuánta vida tiene. Cuánto voy de episodio 28. Me va a permitir ver cuánta vida tiene. Pero no me le quiero... No me le quiero acercar. Puedo hacer ahí la casa también. Aunque el lugar que vimos al principio... También estaba bastante bonito en el episodio anterior. Vamos a ver. Hola. Bueno, un Demon Slasher, ¿saben? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Algo? Por lo menos la generación está bastante bien, ¿saben? Se generan en... Se generan donde se tienen que generar, digo. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué? Vale. Permiso. Permiso. Te saco media pared para construir. Me va a ver una ventana. No se preocupen. El diseñador... Me lo dijo. Esto lo voy a poner aquí. Ay, perdón. Tenía ganas y lo hice. Vale. Tenemos el punto de reaparición. Vamos a ver lo de la montaña. Y despedimos el episodio por todo lo alto. Dos cosas. La primera. Si me ataca, me tiro de la montaña, ¿vale? Es que se tome toda la montaña de territorio. Me da un cringe, men. Porque me acuerdo que tenían una zona... Que tomaban una zona bastante amplia como su territorio. Por lo menos lo decía el tipo del... ¿Por qué cada tanto escucho un cuetazo? Vale. Vale. Despacio, ¿eh? Chicos, no quiero... Ahí está la dungeon que hicimos. Es que... Todo un episodio dando vueltas sobre dungeons imposibles, ¿sabes? Pero bueno. Ahí estamos. Es muy bonita la generación de terreno y tal, pero me gustaría tener más tranquilidad. Después, cuando hagamos el del vampiro... El camino del vampiro me parece que va a ser un poco menos... No quiero acabar al lado de él. Ese es el tema. Porque subir la montaña está bien, pero acabar al lado del dragón, no. Me escucho muy cerca. Ese es el tema también. Bueno, se escuchaba desde abajo de la montaña. Cerca, cerca es una forma de decir, ¿no? Porque... Vale, vale. Vale. Acuérdense que salto de dos en dos por ser un slime. Eh... Vale. Vamos a ver a la dungeon ahí. Bastante pituca. Un hada que me dice, ojo, ahí con cuidado. Aquí están. Vamos a ver qué tenemos. A la bestia. ¿Qué es esto? Es una montaña como tal. Es una dungeon. Bestia. Bueno, ¿qué hacemos con ese señor de ahí? Porque creo que me la va a partir. Voy a obviarlo un minutito. Esperen. No. No, 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 no. Morí. Creo que se cargaron al cuervo, ¿eh? Uf, 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 uf. Uf. Uy, 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 uy. ¿Trato? No. Fighting. ¿Qué dice? Crow was born to crisp. Se cargaron al cuervo. No. 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 Voy a alejarlo por lo menos de esa zona, ¿vale? No. Aquí no. Vale, vale, vale. No me prendí. Iba a decir no me... Espera un momento. Soy en slime. Soy resistente al fuego. No, 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 no. Mentira, 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 mentira. Al suelo, al suelo, al suelo. Ay, 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 ay. Ay. Echen paja. 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 Me muero. Adiós a todas mis cosas. Ahí. Ahí están mis cosas. ¿Puede dejar de prender fuego todo? Gracias. Me viene a comedia. ¿Qué me quedó? Vale. Tenemos un problema. Voy a tratar de subir y recuperar las cosas. Problema, un dragón. Puñetero dragón. Esperen. Me quedó una espada, ¿vale? ¿Qué es lo importante? La espada. ¿Para qué subía? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué fascinerosidad con subir? Ver un dragón de... Sé que el bicho más fuerte del... Bueno, no es el bicho más fuerte. Bueno, hay varios. No los voy a espolear, pero... Que no me partan tanto el... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale. Subiendo. Por lo menos ya sé cómo subir la montaña. Algo es algo. Podría ser peor. Podría ser un minotauro. ¿No? Una serie una vez. Que, miren, me lo hizo acordar este bicho. El hada. El hada que vaticina la muerte. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Ja, ja? Se ríe. Se parte la señorita. ¿Cómo hacemos? Porque si está ahí... No voy a poder agarrar las cosas. Y si va hacia abajo, va a prender fuego todo. ¿Dónde está? ¿Ja, ja? ¿Bajo? Por lo menos soy un fantasma. Está la de agua. La de fuego la perdí. Vale. Matemos a la sombra. Que es lo... Bueno. Voy a agarrar estas dos cosas que están aquí abajo. Y me piro. Ahí va mi pico. Ahí va mi madera. Ahí va todo. Madre. Bueno, una manzana. ¿Qué es esto? De Greg Fantasy. No sé qué es eso, pero... Tiene pinta que me va a doler. Mira, me llevaría hasta el... Mira, me llevo el cofre. Así de jodida estoy. Ponele. Mira, tengo otra espada. Escena. Hasta bien. Esto es porquería. Arriba. Arriba. Esto es un... Esto es una dungeon, lo de abajo. No sé. En realidad parece... Esto es de lo... Voy a dormir con estos tipos esta noche. Y ya mañana veré qué hago. Porque se va a empezar a llenar de enemigos. O no. Mejor voy a la casa y a tomar por culo. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capitulín. Les hagan si dejen un buen like. Y... Nos vemos... Es que creo que este es el último episodio. No, no, no. No puede ser. Bueno. Nos vemos en el... En el siguiente capítulo de DCCraft. Espero con más cosas encima, la verdad. Porque perdí demasiado. Perdí todo, en realidad. Tengo que volverme a forjar una espada. Si quiero los pantalones, otra vez. Y en cuanto a lo del slime. Los niveles de experiencia. Bueno, se soben rápido. Así que nada, chicos. De momento... Lo dejo por aquí. Me está doliendo en el alma. Un besazo. Un saludo. Y... Hasta la próxima. Chau chau. Así, así. Chau chau.